Intro Bueno chavales soy OneForever Estamos aquí en un nuevo episodio de Hackers en GTA V Online Creo que el episodio 23 Y bueno que mejor que empezar con un coche volando Que para mi es el hack Mas bonito que hay y bueno después os voy a meter Algunas cosas nuevas y tal Este es un video que tengo ya preparado hace Una semana y algo así que quizá algunas cosas Las hayáis visto en algún otro canal o lo que sea Pero bueno aquí la tengo Y lo voy a subir todo la verdad es que hay cosas bastante Flipantes que vais a ver Y bueno pues deciros que la verdad es que La serie me alegro de que esté durando tanto Y esté funcionando tan bien Cuando vamos ya por el episodio 23 Largo la verdad es que van muchos episodios ya Aunque bueno no tiene el mismo recibimiento Que al principio pero lo entiendo Sobre todo por el hecho de que al principio Solo subía yo Hackers prácticamente Y después ya han empezado a subirlo Todos los canales y tal entonces es normal Que ya no tengan la misma aceptación que antes Porque antes los primeros episodios Era increíble cuando empecé a subir Hackers Tenían los videos 5.000, 6.000 likes O sea algo increíble Que entiendo perfectamente que ahora no se llegue a eso ¿Vale? Con 1.500 o así Pues la verdad es que va bastante bien Para mí es una serie que sigue constante Aunque no tenga el mismo apoyo tan enorme como antes Pues para mí la verdad es que Valoro mucho que con 23 episodios Os siga gustando tanto como antes ¿No? Y nada chavales pues Lo que estáis viendo de fondo O sea totalmente increíble Le llamamos a Merryweather Y nos trae un vehículo alienígena Un ovni básicamente Esto es algo que quizá Es lo que decía que ya lo habéis visto Porque lo tengo desde hace tiempo Pero bueno Con las cosas y glitches que han ido saliendo Pues prefiero dejar esperando un poco La serie de hackers Si así no os hartáis de ella Y bueno pues aquí veis Simplemente llamamos al Merryweather Y hacemos como una especie de hack Que lo que hace es que viene el ovni A traernos algo No sé si era pedir un apoyo aéreo O alguna historia de esas Y bueno pues aquí como veis Una niebla extrañísima Que se crea en el suelo Que tampoco sé que cojones es Será como una estela de humo O no sé que es eso La verdad es que está bastante guapo Y no sé es una rayada ¿No? La verdad es que estar ahí con eso en el suelo Tiene que ser una paranoia No sé si esto se podrá hacer En una partida pública Yo diría que sí ¿Vale? Si no pues me lo hubiese dicho Que no se puede Así que bueno está bastante chulo Y bueno aquí veis pues Disparar una especie de misiles Con fuego Que vais a ver ahora A personas Que la verdad es que está Bastante divertido Eso también Y nada pues simplemente Ya de fondo os dejaré Con algunos Camuflajes Pinturas raras De vehículos De trenes De tanques Y todo eso Ya sabéis La sección que siempre dejo al final De pinturas y tal Que la verdad es que está Bastante chulo Y bastante divertida Así que nada pues Os dejaré con ello Y chavales Ya sabéis Si queréis seguir apoyando La serie de hacker Reventar el botón de like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!